Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con alguien de P4S que nos va a contar un poco sobre la compañía de la plataforma. Hola que tal, mi nombre es Edo Ramírez, yo soy el líder del equipo con fundador de Partners for Startups, hoy en día P4S.co. Nosotros creemos firmemente en que las personas que tengan ideas de negocio con potencial empresarial deberían estar en la capacidad de sacar esas ideas a la luz, convertirlas en proyectos y esos proyectos convertirlos en empresas exitosas. Para eso siempre creímos que lo importante era que pudieran conseguir un buen equipo de trabajo, que fuera multidisciplinario, que se comprometiera con esa idea, que a través de un flujo de trabajo, que es un marco definido de objetivos y actividades, se comprometieran a realizar eso durante un periodo que nosotros definimos y sacar un prototipo que pruebe esa hipótesis de negocio. Luego con nuestra ayuda lo podemos mejorar con branding, marketing y llevarlo a medios de comunicación, con naciones públicas y buscar el mercado que están esperando. Hoy en día lo que estamos haciendo es aliarnos con compañías grandes como Oracle porque es importante lo que está sucediendo en Colombia y Latinoamérica en temas de emprendimiento a Startup. No es solamente tener ya prototipos funcionales para probar hipótesis, sino también es importante empezar a innovar no solamente con las ideas de siempre, con lo que hacíamos como pedir pizza, pedir taxi o aplicaciones para pasear perros, ya saben a lo que me estoy refiriendo, sino lo que estamos buscando en este momento es innovar dentro de las industrias, dentro de las compañías ya establecidas en el país que necesitan entrar en un sistema de innovación y de transformación digital. Oracle nos provee mucha tecnología, inclusive entrenamientos con esa tecnología para que cuando se crean estos prototipos de nuevas necesidades o nuevas oportunidades para estas empresas, el área de tecnología se sienta también parte de la iniciativa y permita que esos proyectos se incorporen directamente a la compañía. Claro, muchas veces el área de tecnología es como el dolor de cabeza de estos. Exactamente. Entonces ya nos pasó, en 2013, 2014 y 2015 estuvimos trabajando con un grupo bancario muy grande, no sé si le pasa publicidad, haciendo unos eventos llamados Fintech Challenge. Todo era muy bonito desde el área de innovación, desde la comunidad de emprendimiento que nosotros tenemos y cuando llegaban los prototipos estos venían por lo general montados por el software libre y en hostings o en servidores que no son seguros o que no tienen certificaciones de seguridad y obviamente el área de innovación estaba muy contenta, muy conforme con lo que estábamos haciendo, pero cuando llegábamos al área de tecnología, hace cualquier tipo de implementación o integración, la negativa era rotunda. Ustedes aquí, como dicen a Gandalf, no pasarán, porque pues esto no le permite a la gente tener una confianza suficiente sobre lo que está pasando con operaciones, sobre todo en el estilo bancario, todo lo que es fintech. Entonces, basado en eso empezamos a buscar y a explorar alianzas con compañías de tecnología fuertes. Obviamente Oracle es un monstruo gigante en esto, o sea, tiene toda la experiencia, pero Oracle también estaba, digamos, cambiando la mentalidad, cambiando la forma de operar, porque en este momento se está centrando mucho en el developer, está adoptando toda una cultura de computación en la nube, que antes no existía, porque para los que no sepan de tecnología mucho, para tener soluciones de gran escala de Oracle, había que tener un gran computador, una gran máquina en la casa, dentro de la oficina, y esa oficina hay que adecuarla, eso es toda una obra civil para que me comprendan, o sea... Claro, el data center. Sí, un data center, control de partículas, control de temperatura, control de seguridad, eso es una locura para los compañías. La computación en la nube se basa en una... en un hecho muy concreto que se llama la computación sobredemanda. Tú lo que vas necesitando lo vas consumiendo y eso es lo que te cobran. Entonces Oracle entra a la gran competencia con los demás grandes de computación en la nube, con todo este sistema de cloud y de, digamos, los nuevos servicios, y ahí es donde nosotros vemos la gran oportunidad. Hicimos sinergia, estuvimos hablando, nos encontramos en varios hackathons y hemos hecho un proceso muy bonito desde hace unos 3 o 4 meses, este semestre del 2017, donde invitamos a personas con retos más específicos de la industria, diciéndoles, mire, tenemos estas necesidades de los clientes de Oracle, que es la gran ventaja que tiene Oracle. Porque si ustedes empiezan a ver el panorama como nosotros lo vimos, tienen ya clientes con su tecnología, clientes que se quieren subir a la nube, clientes que quieren hacer spin-off de sus compañías y esa es la gran oportunidad que está buscando la comunidad de emprendimiento. Poder hacer innovaciones directamente sobre las industrias, sobre lo que ya está establecido, pero todo completamente digital. Entonces, hicimos una alianza, hicimos una gran convocatoria. Oracle nos ofreció, primero que todo, un entrenamiento en estilos de innovación, que es la metodología de innovación que ellos usan corporativamente, tanto internamente en Oracle como con sus equipos de ventas y con sus clientes para que toda la comunidad de emprendimiento hablemos el mismo idioma de innovación, que son los estilos de innovación y las metodologías del MIT y de William Miller. Creo que Emerson les cuenta acerca de eso. Una vez que hicimos esto, lanzamos una convocatoria basada en retos para que los chicos construyeran productos sobre esos retos industriales. Y por eso hoy en día tenemos ocho productos que están ya funcionando sobre la nube de Oracle y son capaces de solucionar problemas reales de la industria real. Esto es supremamente importante porque, como ustedes de pronto se imaginan, nosotros en P4S venimos trabajando hace cinco años en Latinoamérica. Nosotros en este momento tenemos cerca de cuatro mil quinientos emprendedores registrados en nuestro sistema de internet. Me pueden visitar en P4S.com. Y es una gran alegría poder contar con ocho productos que están completamente funcionales, atendiendo un mercado, atendiendo unas necesidades puntuales. Por consiguiente, nosotros, nuestro esfuerzo que hacemos en marketing, el esfuerzo que hacemos en ventas y en relaciones públicas, va a ser más fácil porque ya está directamente con una buena tecnología y solucionando problemas de la industria real. Una pregunta, ¿estos ocho proyectos realmente están funcionando? Sí, claro. Si ustedes visitan en este momento nuestro sitio web en internet P4S.com, ahí en la primera página, en la primera nota de prensa que están, ahí están expuestos los ocho proyectos que fueron presentados. Y esto que está pasando es súper asombroso porque por primera vez tenemos proyectos completamente orientados hacia la industria real, hacia las necesidades, tanto de los clientes que ya vienen consumiendo productos de las industrias como de las mismas industrias que tienen las necesidades de innovación y de transformación digital. Para que ustedes comprendan todo lo que está sucediendo y por qué hacemos este tipo de cosas, es porque desde P4S venimos trabajando desde el 2011 en temas de innovación y de emprendimiento. Nosotros sabíamos concretamente que el emprendimiento no iba a tener que centrarse únicamente en Bogotá. Eso es una locura, eso es lo que tiene de todas maneras afectado al país. Empezamos a hacer eventos fuera de Bogotá, arrancamos en Medellín, luego hicimos un evento en 2012 en Barranquilla, luego de ahí para allá hicimos eventos en Cali, Popayán, Manuizales, Pereira, Armenia, todas las ciudades. Prácticamente hemos hecho eventos en cada capital de Colombia. Y hoy en día estamos ya en cinco países y hemos visitado obviamente México, Guatemala, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y no me acuerdo otro, creo que Costa Rica. Y eso ha servido mucho para integrar a toda la juventud en una sola plataforma que están todos, digamos, dispuestos a asumir retos reales para hacer innovación. Eso es lo que más le gustó a Oracle y decidió trabajar con nosotros después de que hicimos como toda la etapa de enamoramiento. Perfecto. ¿Y qué sigue? Ahorita, ¿qué sigue? Dos cosas muy importantes. Hacer la segunda iteración del programa de aceleración. Vamos a abrir a finales de agosto o principios de septiembre. Hemos definido la fecha concreta para sacar unos diez proyectos nuevos para acelerar de aquí a noviembre, a finales de noviembre. Eso es súper importante. Y lo segundo es seguir apoyando a los ocho proyectos que ya tenemos en marketing, relaciones públicas y medios de comunicación para que logren consolidarse en el mercado. Porque si no hacemos el acompañamiento y no seguimos siendo rigurosos con eso, pues los proyectos tienden a desaparecer. Recuerden que de todas maneras la penetración digital en Colombia, a pesar de que tenemos una gran conectividad, no es tan fuerte como estamos esperando. Entonces hay que seguir trabajando en esa línea. Perfecto. Muchas gracias.